La serpiente de coral de agua se distribuye en la Amazonia y la Orinoquia colombiana, en regiones amazónicas de Brasil, Ecuador, Perú y Bolivia. La serpiente coral de agua alcanza un gran desarrollo corporal. Los individuos hembras adultos pueden tener hasta 1,4 metros de largo y un cuerpo robusto con un gru...